Hay la posibilidad de saber quién es quién con la aplicación de encuestas. La encuesta es un método confiable, si se aplica bien, es un instrumento estadístico que no falla. ¿Qué es lo que yo planteo? Pues que todo el que quiera que participe en la encuesta. ¿Quién va a decidir? Pues la gente. Que la gente quiera. ¿Y yo a quién voy a apoyar? Para que salga mejor en la encuesta. La encuesta formal. No, ayer lo puedo hacer. Ahora con ustedes. A ver, les voy a preguntar. ¿Están de acuerdo en el trabajo que ha hecho el gobernador? ¿Sí o no? Les voy a poner algunos ejemplos. Cuando se creó un nuevo partido, es el Partido Morena, el estatuto de ese partido se estableció lo de las encuestas. Imagínense un partido opositor. Antes, y no estoy hablando del tanteo, los que gobernaban, ellos ponían a los candidatos. Candidatos a modo. Entonces, con la encuesta, queda establecido de que se puede. Y lo otro, que también fue un avance, es que en el estatuto quedó establecido lo de la insaculación, de que fuese por sorteo para los diputados plurinominales. Me acuerdo que se burlaban porque decían, es que se necesita conocimiento. Necesita gente preparada, que sepa de lo legislativo que sea, parlamentario. No, lo que se necesita es honradez y tener vergüenza. Unos momentos después. Entonces, los que quieran, a la encuesta. Desde luego, no tantos, porque técnicamente también no se puede hacer una encuesta de 20, pero si son cinco, sí. Y en el caso de Adán, lo que hice ayer fue preguntar a los legisladores, pero no sobre la presidencia. Le pregunté si consideraban que era un buen secretario de gobernación. Lo otro no me corresponde a mí. Ya lo otro va a ser un asunto del pueblo. No es conmigo. Pero no solo se trata, si se está pensando en eso, en Adán. No. Podría decir que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es de primera, íntegra, honesta. Y podría decir lo mismo de Marcelo Ebrard. Donde no veo que haya materia, es en el bloque conservador.